La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículos 16 y 18 al 21 y 24. ¡Gloria a ti, Señor! Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa transformación de tu vida a un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Jesús. Hoy hemos escuchado en el Evangelio a San José, y San José es etiquetado aquí del tipo de hombre justo que necesitamos, justo porque imita a Dios en sus virtudes, especialmente en su predilección por los más vulnerables. José se entera de que María está encinta, no entiende la situación, pero tampoco decide juzgarla, condenarla, pelearla y que pague. No, decide protegerla. Por eso piensa dejarla en secreto. Dios ve en San José el modelo de padre que necesita para su hijo en la tierra. Por no buscar un revanchismo, una venganza, por no colocar la ley por encima del amor, sino por buscar siempre ayudar a los demás, por muy herido que pueda tener su orgullo o su corazón. Y es que, hermanos, ese es el tipo de hombre justo que necesitamos. En nuestra vida, en nuestra sociedad, son los padres justos que necesitamos, los que no buscan que paguen su familia por los errores suyos o de los demás, sino los que buscan protegerlos, cuidarlos, ser padres de ejemplo, de testimonio. Si tú me estás escuchando y eres papá, oye, hoy puedes hacer la diferencia, hablar con tus hijos, darle un beso, un abrazo, corregirlos de una manera distinta, ser creativo, porque si hay algo bello y hermoso que Dios nos ha dado, ha sido la creatividad. Y si tú sigues haciendo lo mismo para corregirlos, y no pasa nada, no crees que está fallando en la ecuación, puedes ser creativo e inventar formas más sanas, más amorosas y más cercanas para educar a tus hijos. José es el ejemplo de padre que necesitamos. Por eso el reto cuaresmal de hoy es educar desde el amor. Educa a todo aquel que se acerque a ti desde una respuesta creativa y amorosa. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.